En la fiesta del Brals, en la fiesta del Brals Muy bien, niño, lo has hecho de puta madre Pues a mi me parece una auténtica... Mierda Sigue soñando, chaval ¡Ay, ay, puta madre! Es peor que el Fari Si tan maricones sois... Yo también iré a follar, chavales, porque... No me quedaré solo aquí Si se va, yo también quiero irme He decidido que paséis todos a la siguiente ronda ¿Vale? ¿Vale? Si, somos amigos de Frodo Si, claro Somos... Pimpinela ¡Ah! ¡Ah! ¡Feliz! Es tonto, tío Cabo de puta Bien Bien Y debemos ir todos a ver las películas de gladiadores al cine ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah!